¡No nos vamos a la primaria! ¡Oh, yo no quiero! ¡El baile de la primaria! Así es, como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Apenados por su marcha a educación primaria, nuestros profesores quisieron, eso sí, despedir a los alumnos de tercero de educación infantil con una fiesta de graduación que llenó a todos de emoción. Nos ha pasado muy bien parando la fiesta. Lo que me ha gustado más es el teatro. Me ha gustado el baile final. Me ha encantado cuando decíamos a Dios. El carvita, el... Las chuches. Una fiesta con la que también se trabajaron muchos aspectos educativos. Hoy adelante, sentidos a la parte de Gaste, con el primer de Gasta y Toa, ¡Vamos todos en la última muda! Un año más, nuestros niños de educación infantil se han graduado. Acto entrañable, lleno de grandes emociones. Durante el curso, hemos trabajado la unidad de indagación Quienes Somos, fomentando la amistad gracias a las relaciones sociales y vista desde diferentes puntos de vista. Gracias a la música, la danza, los juegos cooperativos y el inglés, los niños han aprendido la importancia de la amistad. Así, como de conocer y adquirir valores indispensables para favorecer esas relaciones. Y qué mejor manera de demostrar todas esas habilidades y actitudes adquiridas que en el acto de graduación, donde nuestros niños han podido disfrutar y divertirse tanto en la preparación como en su posición, y todo ello trabajando juntos como una gran familia. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, si tú quieres ver, voy a tener una razón que quiere casar conmigo y tú podras chicar a la familia y a la familia y a la familia. ¡Con tu mamá de boca, papá! ¡Un buen abrazo! A su vez, nuestros pequeños nos demostraron las habilidades adquiridas durante su etapa en infantil. Nosotros queremos trabajar nuestra conocida en sus entusiasis. ¡We are three! ¡In the three! ¡In the eight! 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 ¡I�� four! ¡In the eight! Nosotros somos independientes de los chavales. We are the six- Net! We are the seven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!